Otro día más en mi habitación, el mismo vacío en mi corazón El dolor de siempre, este infierno arde, me levanto tarde y me siento como un cobarde Ella me dejó un sabor amargo, ella es soledad y soledad me atrajo Me abraza entre sábanas, esas lágrimas cálidas de vivir, ya no tengo ganas Y el humo flota, flota, flota entre mi cuarto Y solo grito al cielo Dios si me estás escuchando, si me estás escuchando Abro la puerta y tiro las cosas, busco pastillas que me quiten ansias El dolor me pudre y busco en los cajones y me encuentro fotos de niño en los rincones ¿Dónde quedó esa felicidad? ¿Esa inocencia? ¿Dónde no había maldad? ¿Dónde quedó esa felicidad? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿En dónde está? Dime, yo la busco, en la droga no la encuentro ¿En dónde está? ¿En dónde está? Dime, yo la busco, en la música no la encuentro ¿En dónde está? Y el humo flota, flota Una cortina de humo, entre mi cuarto está Mientras veo un libro, libro Juan 316 Juan 316 Porque de tal manera, amo Dios al mundo Que ha dado su único hijo Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Dicen las palabras de Dios Con amor eterno, te he amado Por tanto te he prolongado mi misericordia Así que déjame decirte, Jesucristo te ama Jesucristo es la única esperanza